Frankaster habló de la salida de Fernando Gambini de 9Z. El dueño del equipo Francisco Postiglione habló sobre la salida de Fernando Gambini luego de que varios streamers y jugadores lo acusaran de no pagar, entre ellos uno de los que expuso a Gambini el día de ayer fue Coscu, que lo hizo a través de un tuit explicando lo sucedido. Frank contó que Gambini se fue por su decisión y dio explicaciones. Después de lo que pasó, la verdad es que Fernando tampoco lo está pasando bien, no está feliz con lo que pasó, y él tomó la decisión de dejar la empresa, y nada, la tendré que reestructurar con la gente que tengo al lado, que me quiere mucho y que sé que me quiera ayudar, pero bueno, Fer decidió eso, cree que es lo mejor para él, para su salud, y no, tampoco festejen porque necesito que tengan una posición neutral. También por otro lado, contó que se comunicó con Coscu y quedaron en tener una charla privada para hablar sobre este tema y otras cuestiones personales, entre ellos del pasado. Y sí, hablé con Martín, quedamos en que nos íbamos a llamar, en que nos íbamos a juntar, pero no quiero hacer nada público de eso, porque yo con Martín tengo dos temas, el tema de ahora y el tema que tengo que hablar con él, porque me debo hablar con él por una sensación mía que siento hace tiempo, que no quiero mezclarla con esto, quiero hablar de este problema y después surge esa palabra. ¿Se amigarán nuevamente Coscu y Fran? Sin duda sería una buena noticia para toda la escena. ¡Suscríbete al canal!